¡Suscríbete al canal! 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 Yofi, yofi, con 2 y 10. ¿De dónde está el ritmo? ¡Esto es el ritmo! ¡Vegoldman no se hace la última vez! ¡No, ese es un sábado! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Zana. 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 ¡Ganón! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ariéli! ¡Yemina lehazrad! ¡Hetikafá tová shale afuula! ¡Zéhuéran lehazrad! ¡Showet va lecabal! ¡Kisoï tov! ¡Vaaaaaaaah! ¡V��요! ¡Gime luego! ¡Kabal! ¡Jabal! ¡ heelsaskhar! ¡¡ самой! ¡Jabal! ¡V curve! ¡V открыв! ¡V revolver! ¡V revolver! ¡Ganón! ¡Masíritu a Kedú! ¡Lezalca! ¡Apacabat! 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 Gracias. 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 Zana. Gracias. Y. Zana. Zana. Y. Zana. ¡Gracias! la carrera de la carrera ¡Gracias! ¡Gracias por ver! es un gran problema es un gran problema es un gran problema un gran problema pero un gran problema y aquí el golmán se 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 leguma ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Zana, Caducey, Ganon ¡Vamos! 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 ¡Gamón! ¡Hina la carrera! ¡Tuito, Menaque! ¡Shenko! ¡Sue un truito! ¡Kadussi! ¡Megue al Kedor! ¿Qué hace Kadussi? ¡Solech Kedor! ¡Omque! ¡No me salió! No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí sí ¿Qué pasa con la compañía? ¡Aster es Ayudy! ¡Aster es Bet van! ¡Aster es ret preferido de conservación, ¡Aster es Ester es Ester de Vito ¡Aster es itunes! ¡Aster es es arqu heroes hurस pareces alänner! ¡Aster es ester éster es sürer! ¡Aster es análisis! ¡Aster es el œmbolo, ¡Aster es el TCPO, ¡Aster es el Limo! ¡Ja pasa pasa si se dicen! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡ escortamos! ¡Vamos! 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 ¡Guy cohen con el cuadro! ¡¿Hadera ha hecho el tercero? ¡Guy cohen! ¡Guy cohen! ¡Guy cohen! ¡Eso es la suena de Shushan! ¡Guy cohen con el otro a través del aliantes! ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. ¡Zew! ¡Zatelmanuele, ¡táitmo de dud! ¡Ami! 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 ¡¿Iak ves niklas imatik?!